Bienvenido a Tribuna TV, esta es la información. Autoridades municipales y estatales encontraron en el corazón de la capital un artefacto explosivo. Versiones periodísticas refirieron que se trató de una granada de fragmentación. El hallazgo que se produjo la noche del miércoles ocurrió a las afueras de una franquicia de comida rápida a unos 50 metros del Palacio Municipal y tenía una carta anónima con una amenaza a autoridades estatales. En otras cosas, en las últimas horas los equipos de campaña en el territorio poblano se apresuran a pulir los números de las encuestas para ser publicadas entre hoy y mañana. De acuerdo con el comunicado del Instituto Electoral de Puebla, este viernes es el último día para publicar resultados de estudios demoscópicos en la recta final de las campañas que deberán ser suspendidas el próximo miércoles 3 de julio. Al grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Unión le pareció sospechoso el crecimiento de la fortuna del candidato de Puebla Unida a Edil de la capital, Antonio Gali Fayad, que alcanza los 77 millones de pesos. En razón de ello, solicitó a la Comisión Permanente para exhorte a la Procuraduría General de la República a que investigue probables actos de corrupción y delitos de enriquecimiento ilícito. Andrés Manuel López Obrador inicia una gira por el territorio estatal. De acuerdo con la cuenta de Twitter de su concuño Fernando Jara, quien además es promotor de Morena en Puebla, el tabasqueño iniciará al mediodía actividades en Ajalpan y concluirá en el territorio tehuacanero. A propósito de activistas de la izquierda en México, Manuel Bartlett presentó su libro sobre petróleos mexicanos en la sede de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La presentación de quien fue gobernador del Estado se inscribe en el debate sobre la apertura al capital privado de la paraestatal, como lo anticipó el presidente Enrique Peña Nieto en su gira por Londres. Le recuerdo las cuentas habituales de Twitter arroba pedepuebla, arroba tribunamedios, arroba factor y tv y la de un servidor arroba fermaldonado número 15. Gracias.